Seguimos con mucho más Twisteria Internacional 2020 desde Uruguay para toda Latinoamérica y nos vamos a Bar Fum Fum, porque allí Marcel Lasset, periodista de espectáculos, estuvo conversando con un ícono del humor rioplatense, un maestro musical. Estamos hablando nada más ni nada menos que de Julio Frade, que habla absolutamente de todo y por supuesto estuvo recordando a sus inolvidables personajes como Abelardito, en Nene Maldito, el hijo de Buda de Calerón, de esto y de mucho más nos habla en esta primera parte. Bueno voy a empezar esta nota brindando porque sos Julio César, tenés nombre de emperador Julio Frade, Julio César Frade Pintos, ¿no serás pariente de Flaya Pinto, la conductora de Twister? Pero ¿cómo? Somos, es claro. Los pintos somos todos parientes. Todos parientes. Estamos acá en Bar Fum Fum. Estás con un cargo desde hace unos tres meses gubernamental, un cargo cultural, ¿no? Contame eso. Sí, hace tres meses que estoy desempeñando la función ejecutiva. Soy secretario ejecutivo del Centro de Documentación Musical Laura Allestarán. Es un lugar muy importante donde está toda la música del Uruguay. Sos un maestro de la música, un maestro del humor, pero por tu nombre y apellido tendrás que ser ya a esta altura un emperador, ¿no? No, 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 no. Julio César es un lindo nombre. Un lindo nombre, ¿no? Sí, sí, sí. 50 años como actor y 63 años como músico porque a los 14 años ya es un profesional. Sí, de profesional fueron, son 63 años de música y 50 años en la televisión que la hice siempre trabajando con el mismo grupo de gente. Porque yo empecé la televisión con Tele Cataplum y con ese grupo de humoristas hicimos 50 años de trabajo en Uruguay, Argentina, Chile, Paraguay y algunas partes más de Latinoamérica. Mi hermano es muy sano, no tiene nada, ningún órgano, ninguna clase. Bueno, tiene un defecto, tiene, ¿no? ¿No es un defecto? Un defecto. ¡Para la muñeca! Pero vos entraste a la televisión, a Tele Cataplum como músico, o sea, te fuiste a presentar que eras músico y venías de New York, donde fuiste becado, donde estudiaste. Sí, sí, sí. Y ahí te presentaste para hacer la música porque viste las promos de Tele Cataplum. Claro, vi las promos de Tele Cataplum en casa. Años 62, ¿no? Exactamente. Estás muy informado. Sí, bueno. Bueno, años 62, yo llego de Nueva York y me pongo a ver, fíjate que vengo de... ¿Con 18 años? 18 años. Vengo de ver televisión en color en Nueva York, que la veía todos los días en casa, en mi casa en Nueva York. Llego acá y recién empezaba la televisión blanco y negro. Y veo que en Canal 12 anuncian un nuevo programa. Dice, el nuevo éxito humorístico de los lobisones. Los hermanos Sheck. Claro, pero yo no sabía quiénes eran. Claro, eran como seis, ¿no? ¿Eh? Eran como seis hermanos. Eran seis. Pero los que hacían ese programa eran dos. Jorge y Daniel Sheck. Entonces dije, yo tengo que hablar con esta gente y ofrecerle mis conocimientos musicales. Yo tenía una orquesta muy buena, armada de antes de yo irme a Estados Unidos, que se llamaban Los Chicago Stompers. Subí la escalera aquella del diario País, que es una escalera muy especial, que todavía es la misma. Y había como, no sé, 80 secretarias, 50, no sé cuántas. Y una matienda, joven, ¿qué desea? Digo, yo quisiera hablar con los hermanos Sheck. Me dice, ¿cuál de ellos? Son seis. Ay, yo digo, no sé. Le digo, no sé, son los que van a hacer un programa nuevo que se llama Telecataplum. Me dice, ah, Jorge y Daniel. Y la verdad que tuve suerte, porque me atendieron, me escucharon, y yo les dije que tenía lo que necesitaban ellos en materia musical, para un programa de humor. Y me dice uno de ellos, ¿y por qué usted dice que usted tiene lo que nosotros necesitamos? Muy buena pregunta. Sí, sí, sí. Y yo le digo, porque yo soy un experto en esto, un experto, ya a eso le sonaba mal. ¿Y por qué es un experto? Le digo, porque yo he seguido la trayectoria de Spike Jonze, que es el que a través de la música de Dixieland, hace la mayor cantidad de secuencias humorísticas de las películas de Hollywood. Y yo tengo la mejor agrupación de Dixieland de toda América. ¿Ahí estaba Verugo Carámbula? Claro, estaba Verugo Carámbula. Mucha gente de las piedras, eran tus músicos. Y nosotros el miércoles a las 21 horas teníamos la orquesta armada. Y ahí empezaron a llegar todos los que después iban a ser mis compañeros por 50 años. Claro. Spalter, D'Angelo, Geli Trailes, Andrés Redondo. Y fueron entrando y todos se pusieron allí y de repente Daniel Sheck dice, bueno, toquen un tema. Tocamos un tema, todos se aplaudieron, no nos conocíamos. Toquen otro tema más. Tocamos el segundo tema y cuando terminamos el segundo tema, Daniel se acercó y me dice, denme la mano. A partir de este momento ustedes son la orquesta estable de nuestro programa Telecataplo. A los 17 años te fuiste becado a hacer bachicherato a Estados Unidos. A Nueva York. Y a esa altura tomaste el té con los Kennedy, conociste a Picasso. Es verdad. Todo eso te pasó antes de los 18 años. Sí, señor. Qué increíble. John Fitzgerald Kennedy fue la persona de mayor carisma que yo he conocido. ¿Cómo llegaste al Kennedy? Fuimos invitados, los becados, a tomar el té con la familia del presidente en la Casa Blanca. En los jardines de la Casa Blanca los niños eran chiquitos. Estaba su señora, Jacqueline, pero el del carisma era John Fitzgerald. Un hombre de un carisma que vos le dabas la mano y quedabas hipnotizado mirándolo. Era un fenómeno. De carisma y su cabeza era un portento. Creo que por eso será que lo mataron, porque no lo podrían dominar. Seguimos con mucho más Twisteria Internacional 2020 desde Uruguay para toda Latinoamérica. Y volvemos nuevamente hacia Bar Funfundo. Estuvo Marcel Dasset conversando con un hombre que tiene muchísima historia. Más de 63 años como músico profesional y 50 años como humorista y actor. El maestro nos habla absolutamente de todo. Recuerda cuando a los 17 años fue becado para ir a estudiar a Nueva York y a los 18 años estaba integrando el mítico Telecataplum. Estamos hablando de Julio Frad. Mirá. Con Canal 10 estuviste obviamente muchísimos años en De Calegrón. Terminamos en el mes de diciembre del 2001. ¿Vos te fuiste un poco enojado con Canal 10? No. ¿No? ¿En ningún momento? No, no. Porque bajaron De Calegrón cuando tenía un buen rating. 22 puntos de rating. ¿Cuánto tiene ahora Tinelli? No, tiene 13, 14. 13, 14. Nosotros nos retiramos de la televisión con 22 puntos de rating. Y ahora acá salió este aviso que dice así, Ministerio del Interior, venta directa del inmueble del ex penal de Punta Carretas. Así que después de tanto lío lo van a vender nomás. Sí, lo peor del asunto es que hubo, hubo, hubo ocho proyectos. Punta Carretas es de la zona más linda de Montevideo. Sin lugar a dudas. ¿Cómo no? Afeada, tremendamente desvalorizada por el tema de la cárcel. Había ocho proyectos muy interesantes que valorizaban el barrio, conservaban la estructura, centro de deporte, centro cultural, hasta hotel, hasta una zona de recreación. Bueno, hotel ha sido. Sí, pero entrando voluntariamente, ¿no? Y sin carbonería del buen trato, ¿no? Nosotros haciendo lo que hicimos durante 50 años, fuimos felices, hicimos lo que nos gustaba y además recibimos mucho dinero, mucho dinero, porque Argentina y Chile pagaban muy bien. Pero más que nada Argentina. Y Uruguay pagaba muy poco. Claro, nosotros lo de Uruguay lo hacíamos porque era un complemento y porque vivíamos acá. ¿Fue realmente Eduardo D'Angelo el que te hizo actor? Sí, con Abel Ardito. El niño malo, ese niño maldito. El niño maldito, inteligente pero maligno. Pero maldito, sí, sí. Sí, maldito. ¿Escuchó lo que dijo Jaime Pérez anoche? ¡Qué hora! ¡Qué hora! Y eso se le ocurrió a D'Angelo porque D'Angelo vivía con su cabeza en Hollywood. En el cine. Con Abote y Costello. Claro, él me dijo un día. El gordo y el flaco. Nosotros somos Abote y... El flaco era él. Y D'Angelo me dio mucha manija para que yo actuara. Y aprovechaba todas las cosas, incluso físicas, porque la gordura mía era buena para esos sketches. Estoy haciendo las palabras, cuta. Me encantan las palabras, cuta. Ya, ¿qué pasa? Necesito una palabra que empiece con hiper. Palabra que empiece con hiper. Farmacia. ¿Cómo farmacia no empieza? Como no, farmacia y perfumería. Yo me acuerdo también de Adrianita, que era la sobrina de las hermanas Rivarola, que fue un clásico acá en Uruguay en la televisión. Que le gustaba fumar. Que fumaba a escondidas. A escondidas detrás del piano. Y Almada, el personaje que hacía de la Rivarola, Almada, era la que me pegaba y me castigaba para que yo no siguiera fumando. Que yo te vea con un cigarro en la boca. Actuaste acá en Uruguay con Astor Piazzolla. Hicimos un gran concierto. Concierto, el primer uruguayo único que actuó con él en ese momento. Sí. Y un día que estaba Astor Piazzolla, Tesouro le dice, Astor, ¿por qué no haces un concierto con Frade para que hagan una cosa juntos muy buena? Y se concretó el concierto. Maestro, hay gente que me para por la calle y me dice, lo que ustedes van a hacer no es tango. Y me dijo él, mirá pibe. Porque así me decía, pibe. Mirá pibe, todo lo que suene a Montevideo o a Buenos Aires es tango. Porque es una música de dos ciudades. Solo dos ciudades. Montevideo y Buenos Aires. De decirle a los uruguayos que estén felices. Que la pandemia nos ha hecho descubrir algo que no sabíamos. Estamos en un país privilegiado, lleno de paz, con un sistema democrático en donde las instituciones se respetan por parte de todos los partidos. Y con gente que sabe manejar lo que está manejando. Llámense todos los uruguayos felices porque dentro de esto que es la pandemia que es tan malo, estamos en un lugar de privilegio realmente. ¿Cómo te llevas con la idea de la muerte? Porque todos, sin importar la edad, muchas veces nos cuestionamos eso. Más en tu caso que la mayoría de tus compañeros de Almada, Espalter, Berugo, se han ido. Yo creo que nos vamos a encontrar, pero yo soy muy creyente en Dios y sé que Dios tiene lo mejor para mí y para todos los que acá lo hemos seguido de toda la vida. Pero estoy seguro que nos vamos a encontrar. Yo, con la que sé que me voy a encontrar, con la primera que me voy a encontrar es con mi madre, que fue todo en la vida para mí y ha sido una santa mujer que me acercó a Dios y que me protegió siempre. Y ella va a seguir estando al lado mío el día que yo pase para la otra dimensión. Yo, con la primera que me voy a encontrar, con la primera que me voy a encontrar, con la primera que me voy a encontrar.